¡Susana, sos vos! Me acabo de levantar y en realidad no sé para qué. Me hubiera quedado durmiendo todo el día, pero algo me despertó. Un ruido, algo, no sé. Siempre hay algo que te despierta. Si no es un ruido, es un pensamiento que se te cruza por la cabeza. O si no, uno se despierta por causas naturales. No sé qué voy a hacer hoy. Tengo todo el día por delante y después la noche. Y después mañana viene otra vez el día siguiente. Todo empieza de nuevo.